¿Qué es la charla con Erick? Y bueno, vamos a hablar un poco acerca de nosotros, quizá les parezca un poco extraño mi acento y es bueno porque ambos somos mexicanos y actualmente vivimos en Estocolmo, Suecia y hemos venido aquí a Madrid solo específicamente para dar esta charla, la cual nos hace muy contentos. Hace tres años decidí migrarme del mundo de TI al mundo de programación. Fue un reto en el que dije en TI ya estoy estancada, necesito un nuevo reto y bueno, decidí programar. Y Elixir fue mi primer programa en el cual empecé a ver todo este mundo de programación y seamos honestos, quiero ser sincera en el aspecto de me siento muy feliz que el día de hoy sigue siendo mi lenguaje con el cual estoy trabajando para la empresa Derifco Sports, haciendo el backend para la empresa Betway. Realmente me ha parecido asombroso el lenguaje y por eso es que me gusta compartir este conocimiento con la comunidad, ya que yo aprendí con la comunidad de Elixir en México y en Estocolmo también. He dado una charla por allá en Estocolmo y también organizo Elixir Gears en Estocolmo. Hola, yo soy Eric y yo empecé a programar, bueno a vivir del código desde el 2003, empecé como backend con la plataforma Java y algo que aprendes con la experiencia es que no puedes usar la misma herramienta para todos los casos de uso. Diferentes herramientas se adaptan a diferentes casos de uso, por eso he experimentado y tengo aplicaciones en producción corriendo con Ruby, Go, Elixir. Con Elixir empecé alrededor de 2012 y tengo varios sistemas en producción todavía con esa herramienta y a pesar de que ahora mi día a día no hago backend, trabajo haciendo otra de mis pasiones que es el desarrollo de aplicaciones móviles para iOS, esto es iPhone y iPad. El Elixir me sigue gustando mucho y cuando tengo side projects en backend intento usarlo porque me gustan varias de las propiedades que tiene la plataforma de las que vamos a hablar aquí. Perdón, ok, problemas técnicos. ¿Y de qué vamos a hablar? Dijimos que vamos a hablar de alta disponibilidad y para definir alta disponibilidad tenemos que ver primero qué es total disponibilidad. Cuando un sistema es totalmente disponible es que todo funciona todo el tiempo y esto es básicamente imposible. ¿Por qué? Porque nuestro código tiene bugs, porque nuestro código corre en otro software que puede tener bugs, porque nuestro software corre en hardware que puede fallar, porque incluso si el hardware no falla puede haber problemas de red, puede haber problemas de energía, ¿no? Se puede cortar la energía. Entonces, total disponibilidad es básicamente imposible, pero a lo que sí podemos aspirar es a alta disponibilidad. Y alta disponibilidad se refiere a que casi todo funcione casi todo el tiempo. ¿Y qué es ese casi que debe de funcionar casi todo el tiempo? Pues bueno, eso depende del sistema en el que estén. Básicamente se refiere a la funcionalidad crítica de su sistema. ¿Y a qué nos referimos con casi todo el tiempo? Pues bueno, la métrica que se usa normalmente para hablar de alta disponibilidad es el porcentaje del tiempo en el que el sistema no estuvo disponible durante todo el año. Y obviamente cuando hablamos de alta disponibilidad probablemente ustedes han oído de los nueves. Entonces es una tabla que resume. Pueden, seguramente han oído hablar de, oh, mi sistema tiene tres nueves de disponibilidad, ¿no? O casi lo que todo el mundo aspira es tener cinco nueves. Cuando alguien dice que tiene cinco nueves de disponibilidad es porque realmente su sistema solamente estuvo caído alrededor de cinco minutos en un año. Entonces esa es la métrica que normalmente se usa. Y del otro que vamos a estar hablando es el Itzir. Para hablar del Itzir, primero tenemos que hablar de Erlang. Erlang es un lenguaje de programación inventado dentro de la empresa sueca Ericsson en los ochentas. Y fue inventada por estas tres personas, Joe Armstrong, Robert Birdrink y Mike Williams en el 86. Y cuando ellos empezaron a trabajar en Ericsson, las personas de Ericsson les dijeron, los contratamos para hacer un proyecto de investigación. Queremos un sistema que nos permita hacer nuestros sistemas. Y Ericsson es una de las empresas más grandes de telecomunicaciones. Entonces lo que ellos hacen son hardware de telecomunicaciones básicamente, específicamente switches. En los ochentas esos switches se usaban sobre todo para llamadas telefónicas. Actualmente se usan sobre todo para transferencia de datos. Entonces imagínense el tipo de sistema que necesitan para controlar switches de telefonía. Los requisitos que les dieron a ellos fueron cosas como, ok, vamos a atender millones de usuarios concurrentes, porque la gente, sobre todo en épocas festivas, hace millones de llamadas telefónicas. Nuestro hardware no tiene muchos recursos, es un switch. No es un ordenador completo, ¿no? Hay mucho límite de CPU, mucho límite de memoria. Nuestro hardware está distribuido porque no podemos atender a todas las llamadas con un solo switch. Normalmente ponemos cientos de switches. Nuestro hardware, normalmente los sistemas que corren son embebidos, entonces debe haber formas de actualizarlos simplemente. Entonces esos fueron los retos que ellos tomaron en ese entonces. Joe Armstrong fue el que empezó el proyecto. Joe Armstrong tristemente murió este año, siguió trabajando toda su vida. Y él llegó a Suecia para hacer su doctorado en los ochentas. Lo contrató Ericsson para hacer su doctorado dentro de su división de investigación y desarrollo. Pero se dedicó a crear Erlang. Y no fue sino hasta el 2003, cuando Joe Armstrong dejó de trabajar en Ericsson, que finalizó su tesis de doctorado. Y ya, se doctoró. Y Joe Armstrong tenía una cualidad muy interesante, era que siempre podía ver más allá de los síntomas o de los problemas que creías que teníamos. Y podía ver, hacer las preguntas importantes. Y cuando tienes, puedes identificar la pregunta que realmente quieres resolver, muchas veces puedes llegar a la solución óptima, o puedes abrir el camino para que otras personas lleguen a esa solución. En la tesis de doctorado que básicamente describe cómo creó Erlang y las propiedades centradas a esta plataforma, Joe Armstrong sintetizó, dijo, esta tesis busca resolver esta pregunta. Y esta pregunta sola, ¿no? ¿Cómo podemos programar sistemas que se comporten de forma razonable ante la presencia de errores? Erlang fue su respuesta a esta pregunta. Obviamente no es la única respuesta. Pero algo que menciona en la tesis, un caso de éxito que tuvo Erlang, fue que uno de los sistemas que crearon dentro de Ericsson, y que se vendió a varios clientes, entre ellos una empresa del Reino Unido, esa empresa del Reino Unido analizó la disponibilidad de ese sistema hecho en Erlang y en CEP, también usaban CEP, durante un periodo, me parece, fue de tres años, que tenía arriba ese sistema cuando hicieron el análisis, y la disponibilidad fue de nueve nueves, que quiere decir que estuvo abajo tres segundos cada año. Y bueno, al inicio dijimos Elixir, ¿no? Entonces, vamos a ver la parte de Elixir y qué tiene que ver con Erlang. Pues bien, Elixir corre en la máquina virtual de Erlang, que nosotros la conocemos como BIM. Y para efectos de esta charla me gustaría que tomaran en cuenta la palabra virtual machine o máquina virtual o BIM o Erlang en sí, cuando nosotros hablemos de esos términos, realmente nos estamos refiriendo a la máquina virtual de Erlang. En el 2011, Yuseba Lim crea Elixir como lenguaje de programación, y uno de sus objetivos fue crear un lenguaje amigable para que los programadores tuvieran sintaxis que le pudiera facilitar la creación de nuevos proyectos. Asimismo, también otro de los objetivos fue que Elixir tuviera dentro del mismo lenguaje herramientas que nos permitieran a nosotros como programadores, a personas como a mí, que vienen de un mundo totalmente diferente, tener herramientas para compilar, para crear un proyecto, para correr todos los test que tengamos de ese proyecto, e incluso desplegar a producción una nueva versión en tiempo real y que sea fácil para nosotros como programadores. Esto ayudó y asimismo a un gran esfuerzo de la comunidad de Elixir, el que empresas como WhatsApp, Discord y asimismo Betway, que es el proyecto en el que actualmente estoy trabajando, voltearan a ver a Erlang o a Elixir como una solución viable para sus backend. Y bueno, vamos a entrar en materia y cómo logramos alta disponibilidad con Elixir. Pues la respuesta simple es procesos. Esa es la respuesta simple. Pero para que quede bien ejemplificado esto, vamos a verlo con un ejemplo. Y antes que nada, lo único que necesitan para poder correr un proyecto es instalar Elixir, actualmente estamos ejecutando Elixir con la versión 1.9 y bueno, este ordenador ya tiene Elixir. Vamos al demo. Y ahí se ve bien el código. Ok. Entonces, para empezar, como les comentaba, Elixir cuenta con algunas herramientas las cuales nos permiten crear un proyecto desde cero muy rápidamente. Una de ellas es Mix, en el cual con el comando New y el nombre del proyecto podemos crear rápidamente un proyecto nuevo. Como pueden ver, aquí ya me creó la carpeta. Déjenme hacer un poco más grande esto. Como pueden ver, ya me creó el proyecto que se llama commit demo. Y vamos a ver a detalle dentro de Visual Code cómo está incorporado nuestro proyecto. Para empezar, tenemos un archivo Mix, que es la descripción como tal de nuestro proyecto, en el cual podemos ver dentro del código que se define el nombre de nuestra aplicación que vamos a ejecutar, la versión de Elixir en la que está ejecutando o está corriendo este código. Y una parte importante es que podemos insertar o agregar dependencias de terceros. Cualquier biblioteca que sea de terceros lo podemos agregar aquí. Lo que hace Elixir es descargarla desde internet y agregarla a su proyecto. El proyecto en sí o todo el código vive dentro de la carpeta que se llama lib, en la cual podemos encontrar todos los módulos que se están ejecutando dentro de Elixir. Una de las grandes diferencias de Elixir con otros lenguajes es que aquí no existe la definición de clases y la definición como tal es definir un módulo. Todo se basa en módulos. Como pueden ver aquí, mi módulo se llama commit demo y ya tiene una función definida. Como lo comento, los módulos realmente son una colección de muchas funciones. Entonces, como pueden ver aquí, ya la función se llama hello world. Yo voy a crear unas funciones muy básicas. Por efectos de tiempo, hemos creado ya un script con estas funciones, las cuales son muy básicas. Lo que hacen estas funciones es nada más imprimir a consola una lista de números. Aquí podemos ver, va a imprimir del cero al máximo y la igual de máximo al cero. Vamos a guardar este módulo. Vamos a regresar a la consola. Y lo que voy a hacer en la consola es correr mi proyecto. Aquí lo que hago... Perdón, ejecute otro comando. Lo que hago es entrar a ix. ix es otra aplicación que tiene el ixir, que es realmente el shell o la consola interactiva que nos permite ejecutar nuestras funciones que hemos creado. ¿Cómo las ejecutamos? Mandando a llamar a nuestro módulo, que en este caso es commit demo, y el nombre de nuestra función, que es secuencial. Y como pueden ver en consola, pues lo que hizo es imprimir la lista de números. Y hasta aquí sería una implementación que podemos hacer en cualquier otro lenguaje y es muy fácil de hacer. Pero bueno, retomemos la parte de procesos en el ixir. ¿Y qué es lo que pasa? Para ello voy a utilizar la función spawn, que la función spawn lo que hace es crearme un proceso que se ejecute en la máquina de virtual. Lo único que voy a hacer es crear una función anónima. Esta es la sintaxis. Y lo que voy a hacer es meter esa función dentro de mi spawn. Voy a meter la otra función que imprime el reverso de los números dentro de otra función spawn. Voy a recopilar mi proyecto. Voy a ejecutar nuevamente la misma función. ¿Y qué es lo que pasa? Si se dan cuenta, teníamos una línea que estaba imprimiendo finalizado una vez que se terminaba de ejecutar la función. Y pareciera que estamos imprimiendo de forma letaria los números, pero realmente no es así. Lo que está pasando es que están corriendo en dos diferentes procesos cada una de las funciones. Por eso es que aparece el 0 primero, luego el 10, porque se ejecutan de forma concurrente. Esa es una de las grandes diferencias. Asimismo, todos los procesos son ligeros. ¿Y a qué me refiero con ligeros? Que podemos tener corriendo al mismo tiempo. Y para este demo voy a utilizar esta aplicación que hizo Sasha Yurix, que es, desde mi opinión, una de las mejores charlas que hay en YouTube. Si tienen oportunidad de verla, realmente se les recomiendo. Al final está el enlace de su charla. Y bueno, vamos a crear 100,000 procesos. Ahí están. 100,000 procesos. Y como podemos ver, en pantalla del lado izquierdo tenemos la cantidad de procesos que se están ejecutando en tiempo real. y del lado derecho tenemos la parte del consumo de CPU. Otra cosa importante a tomar en cuenta aquí es el uso de memoria. Si se dan cuenta, estamos utilizando solamente 356 megabytes de esta computadora para levantar 100,000 procesos. Y bien, quiero aclarar el término de procesos. Un proceso no es un proceso de su sistema operativo. Realmente, cuando hablo de proceso en el Ixir, me refiero a que está corriendo dentro de la máquina virtual con un planificador de tareas o scheduler. Más adelante vamos a explicar a qué me refiero con este término. Y bueno, ya creamos procesos. Ahora bien, ¿cómo comunico un proceso con otro? Pues la única forma que se puede hacer en el Ixir es por medio del paso de mensajes. Para ello, creamos una aplicación que se llama PingPong, que es lo único que hace es mandarle un mensaje de Ping a Pong y de Pong a Pong. Es lo único que va a hacer. Entonces, como les comentaba, tenemos nuestra función Pong. Lo interesante recalcar de esta función es el bloque receiver, que lo que hace el receive es estar pendiente de un mensaje. en este caso está pendiente de que alguien le envíe un mensaje que se llama Ping. Y ya que recibió ese mensaje, lo siguiente que tiene que hacer es responderle, ¿no? De, ok, te respondo desde qué proceso. Desde self, que es la función que obtiene el nombre o el identificador de ese proceso. Y lo que hace es mandarle, hey, te estoy mandando un mensaje desde Pong con el mensaje Pong. Y finalmente, el paso de mensaje siempre es uno a uno. Para ello, lo último que tenemos que hacer es generar un loop o un ciclo de esta funcionalidad. Para ello es que estamos mandando a llamar Pong. Así es como definimos un loop en el Ixir. ¿Y qué pasa con el módulo Ping? La función Ping lo que hace es exactamente lo mismo, pero responder a Pong diciéndole con un ping. Finalmente, tenemos una función que lo que hace es inicializar los dos procesos, cada uno corriendo en su proceso independiente. Y en el send, lo que vamos a hacer es inicializar esa comunicación. Vamos a ver cómo funciona esto en línea de comandos. Aquí tengo mi proyecto Ping. Y lo único que voy a hacer es ejecutar mi proyecto. Y como pueden ver, ya empieza a responder Ping, Pong, Ping, Pong. Es lo único que hace el proyecto. Lo importante notar aquí es que tenemos aquí los números identificadores de cada uno de esos procesos. Y para que quede un poco más claro, me gustaría mostrarles de forma gráfica, de forma visual, cómo es que esto está funcionando. Utilizamos otro proyecto que se llama Visualixir, el cual nos muestra todos los mensajes que viven dentro de nuestro proyecto a nivel gráfico. Y para ello, lo único que hicimos es tomar los dos procesos, tanto Ping como Pong, e inspeccionarlos a detalle para ver cómo es que se estaba funcionando el paso de mensajes. Como pueden ver, las líneas indican cuando se está pasando el Ping y el Pong. Ahí queda muy claro cómo está funcionando. Y quizás se pregunten, ¿cuál es la otra línea roja a la cual se está llamando? Pues, si se dan cuenta, estamos imprimiendo en consola Ping y Pong. Esto quiere decir que la instrucción eOputs, que es la que imprime a consola, también es un proceso y se ve claramente en este paso de mensajes. ¿Por qué? Porque en Erlang y en Elixir todo es un proceso. Muy bien. Entonces, una de las características que mencionamos es que los procesos son ligeros y en Erlang normalmente todo es un proceso. Y esta es la misma visualización de un sistema real. Como pueden ver, normalmente tenemos miles o cientos de miles de procesos interactuando entre sí para lograr la funcionalidad del sistema que ustedes quieren. Aquí deshabilité el paso de mensajes porque se moría mi navegador si empezaba a graficar las líneas. Pero bueno, así se ve un sistema de la vida real. Otra característica muy importante de los procesos es que los procesos son aislados. ¿Y a qué me refiero con son aislados? Pues vamos a ver otro demo. Entonces, aquí tengo otra vez el proyecto de Sasha que mencionó Ana y este proyecto también tiene otra funcionalidad y es un servicio que hace la sumatoria de un número. Entonces, yo le envío 10, me regresa a 55 que es la suma de 1 más 2, etcétera. Entonces, si se fijan, como mencionamos todo es un proceso, entonces lo que está pasando por detrás es que cuando yo hago una petición, mi backend del Itzer crea un proceso para atender esa petición. Pero, o sorpresa, resulta que nuestro código no es perfecto y tiene bug. Si yo le envío 13, ese proceso tiene una excepción que nadie está atrapando, entonces básicamente destruye el proceso donde estaba corriendo. Pero lo importante de Erlang, y es una característica muy importante de que los procesos sean aislados, es que si yo le envío un número, me sigue respondiendo. Entonces, aunque un proceso tenga un error y se destruya, los otros procesos no son afectados porque no comparten memoria y eso es muy importante. Muchas veces me mencionan, oye, es un sistema muy parecido a las corrutinas de Kotlin o a las corrutinas de Go, pero es una característica fundamental. Aquí no se puede compartir memoria. Todo se pasa por mensajes y los mensajes se pasan por copia, no por referencia. Entonces, se copia realmente el dato que se está enviando. Entonces, vamos a ver en otro demo cómo funciona esto. Entonces, aquí tengo un cliente que creamos de ese API. Entonces, yo puedo enviarle muchas peticiones. Este cliente empieza a enviar 10 peticiones cada segundo, me parece. Y aquí pueden ver que de repente envía un 13 y sale un expected error. Pero las demás peticiones sí están siendo bien atendidas. Entonces, el tema con Erlang y con EliteSearch es que tienen un lema que dice Let it crash, deje que pete. Básicamente, no nos importa y de hecho es la forma correcta de manejar ese tipo de errores. Porque lo único que va a afectar va a ser ese proceso y está bien. Hay una cita que menciona Joe Armstrong en su tesis que es de Jim Gray que fue premio Turing en los noventas. Y Jane Graham tiene este paper que se llama ¿Por qué las computadoras se detienen y qué podemos hacer al respecto? Y básicamente se dedica a analizar las razones por las que los ordenadores fallan. Y una de las conclusiones a las que llegan es esto. La clave para tener software tolerante a fallos es descomponer los sistemas grandes en módulos y cada módulo será una unidad de servicio y más importante una unidad de fallo. De tal forma que un fallo en un módulo no se propaga a los demás módulos. Y de esa forma construyó Joe Armstrong Erlang. Y si se ponen a pensar en los procesos de sistema operativo que son los que más hemos usado funcionan de esa forma ¿no? ¿Qué pasa si tienen en su teléfono y resulta que hay un bug en esta casa en una aplicación de Safari cada vez que le dan tap a la barra de URL se cierra la aplicación. Pues sí, es molesto pero ¿qué pasa? Pueden seguir usando WhatsApp, Facebook pueden seguir jugando Candy Crush. Ese proceso solamente se afectó a sí mismo y listo. Así es como funcionan los procesos en sistema operativo. Entonces la pregunta que siempre hay con Erlang es en otras plataformas si algo falla en nuestra app toda nuestra app falla. Si tienen una plataforma hecha en Java y resulta que hay una excepción en tiempo de ejecución que se les olvidó poner un try-catch porque no le esperaban por eso es una excepción pues ¿qué pasa? Se cierra toda su app. Lo mismo en las aplicaciones móviles como en este caso en Safari había un error en un módulo muy específico que era la barra de tareas pero eso hizo que toda la app dejara de funcionar. Lo que propone Erlang es esto. ¿Por qué no construimos las apps de la forma que construimos los sistemas operativos? Con unidades o procesos aislados y que sean su propia unidad de fallo. Otra característica es de los procesos. Los procesos son igualitarios. ¿Y a qué nos referimos con esto? Que no monopolizan el uso del procesador. Hace rato hablamos de los schedulers y dijimos que los íbamos a definir más adelante. Pues bueno, un scheduler es un planificador de tareas exactamente como los que hay en los sistemas operativos. Lo que hace un scheduler es que recibe los procesos y los va ejecutando uno a uno en el procesador porque nada más podemos ejecutar uno a la vez. Erlang por default o la máquina virtual crea un scheduler por core en su ordenador. En este caso tendría cuatro pero en el demo que estamos poniendo aquí lo limitamos a uno para que sea más fácil hacer la demostración. Entonces, ¿cómo funciona en el scheduler? Pues es eso, planifica los procesadores uno a uno. Entonces pongamos un ejemplo. Imaginen que aquí los pandas son procesos y el tobogán donde se están deslizando es el recurso compartido, en este caso el CPU y dijimos que solamente se puede usar uno a la vez. Entonces, en un mundo ideal pues cada panda se desliza por el tobogán y después le sigue otro panda porque el primer panda se quita y listo. Eso es lo que pasaría en un mundo ideal. Pues en el mundo real pasa algo como esto, de repente un panda dice no, yo quiero usar más el tobogán y se regresa y bloquea a todos los demás y ya, adiós nuestro sistema. ¿Cómo resuelve este problema el scheduler? Pues vamos a ver otro demo. Entonces, si regresamos a nuestra aplicación de sumatoria por acá, pues resulta que nuestro algoritmo, la implementación que hicimos de nuestro algoritmo no es la óptima y tiene un problema muy serio que si yo envío un número muy grande como en este caso vamos a enviar muchos nueves, vamos a enviar 12 nueves. Pues resulta que nuestro CPU se fue al 100%, ¿no? Porque mi algoritmo está usando mucho CPU, ¿no? No es óptimo. Y esto puede pasar y pasa, ¿no? Pero, si pueden ver aquí, nuestros otros 100,000 procesos que creamos hace rato siguen ahí funcionando y si yo le envío una petición a mi aplicación me sigue respondiendo y si veo aquí al cliente que levanté hace rato pues me sigue respondiendo, ¿no? Pero, si se fijan, responde un poco más lento. Bueno, estos fueron 13, pero aquí ya se ve, ¿no? Sí está respondiendo pero responde más lento. ¿Y esto qué pasa? ¿Por qué pasa así? Porque el scheduler de Erlang es preemptive, es apropiativo. Esto quiere decir que no deja que un solo proceso tome el uso de todo el tobogán en este caso, ¿no? Del CPU. Trata de calendarizar los demás procesos y lo quita. Eso tiene, pues, ciertos trade-offs, por ejemplo, no pueden hacer que un proceso de repente tenga la máxima prioridad. Es imposible hacerlo en Erlang o en EliteSear, pero la ventaja que tenemos es que esto va a funcionar así, así se van a ver los sistemas hechos en EliteSear. No pueden bloquear tan fácil el uso del CPU. Y, bueno, otra característica de Erlang y de EliteSear es que es fácil encontrar procesos problemáticos. Yo siempre he dicho que la alta disponibilidad no solamente se refiere a que la plataforma tenga características para que sea altamente disponible, también se refiere a otras cosas, ¿no? Se refiere a que ustedes puedan monitorear fácilmente la plataforma y como ven esta aplicación web que Sasha hizo lo demuestra. Aquí es muy fácil hacer este tipo de funcionalidad. Pero además es que sea fácil encontrar los problemas dentro de su aplicación. Entonces, imagínense que este fuera un sistema real y tienen su sistema de sumatoria y de repente dos cosas pasan. Una, sus sistemas de alerta les dicen, oye, el CPU está al 100% en este nodo, ¿no? Por alguna razón. Y la otra, que sus clientes se empiezan a quejar. Oye, sigo recibiendo tu respuesta en mis clientes, pero está mucho más lenta que antes. Entonces, ¿qué pasa? Se encienden todas las alarmas y tienen que resolver el problema. Entonces, vamos a ver un ejemplo de cómo se resolvería algo así en la vida real. Hace rato vimos el yet. Voy a cerrar este para que no me, no me, este, escriba tanto a log. Y este es la consola yet de la aplicación de backend que tenemos. Aquí ya la tenía abierta, pero también es muy fácil crear una conexión yet desde su ordenador al servidor. Si está en la configuración de red correcta, ¿no? Entonces, imagínense que eso pasa. Les empiezan a decir, oye, está muy lento, el CPU se fue al 100%. Lo primero que ustedes pueden hacer es invocar a la función process list. Y esta es una función del kernel de Erlang, ¿no? Les devuelve la lista de todos los procesos que están en esta instancia de la máquina virtual. Y pueden inspeccionar uno. Entonces, vamos a tomar el primero con list first y le pasamos esta lista. Y esto lo que les da es el identificador de proceso del primer proceso en la lista. Y existe otras funciones que se llama info y le pueden pasar ese, ese identificador. Y lo que les da es varia información del proceso. Aquí incluso podrían ver el inbox, ¿no? Los mensajes que están llegando y eso. Pero lo importante aquí es este, reductions. Reductions, una reducción en Erlang, es como se llama al tiempo que está, a las veces que ha estado ocupando el CPU. Mientras más grande es este número, es que más CPU está usando esa función. Entonces, si se fijan, con esto lo único que tendrían que hacer es ordenar la lista de acuerdo al reductions. Entonces, construimos una función que hace exactamente eso para no teclearla aquí. Pero lo único que está haciendo es eso. Que se llama runtime top. Y top hace eso. Esta es la lista de procesos, de los primeros procesos ordenados por uso de CPU. Y se pueden dar cuenta que hay uno que está ocupando mucho más que el resto, ¿no? Entonces, lo siguiente que harían es que, ¿qué está pasando ahí, ¿no? ¿Qué podemos saber de este proceso? Pues hacemos lo mismo. Entonces, podemos poner proceso, igual, tomamos el primero, porque en este caso al parecer es uno solo el que está dando ese problema. y lo siguiente es que pedimos la información. Proceso.pid se llama. Entonces, esto les da mucha información y lo primero que les da es este diccionario, o bueno, no lo primero, sino algo muy interesante. Y este diccionario les dice exactamente qué función tiene el problema, que es esta, sum, en qué módulo está, en el módulo math de example system. entonces ya pueden ver, oye, hay algo raro ahí, ¿no? Pueden levantar un ticket para que alguien lo atienda o que ustedes lo atiendan cuando terminen de diagnosticar el problema. Y lo interesante es esto, ¿no? Reductions. O sea, si ven algo como esto, es, hombre, pues está, hay un problema grave, ¿no? ¿Y qué pueden hacer en lo que, antes de resolver el problema de raíz, que es algo no óptimo en ese algoritmo, pueden matar el proceso con la función exit. y esta recibe el identificador del proceso y la razón por la que están matando este proceso, en este caso kill, significa es lo mismo que un kill menos nueve en un sistema operativo, lo estoy matando porque sí. ¿Y qué pasa cuando hacen esto? Pues sus CPU regresan a números normales y obviamente los clientes de su API empiezan a recibir en tiempos de respuesta como antes. Entonces, antes de resolver el problema de raíz, tienen las herramientas para resolver y diagnosticar este tipo de issues. ¿Ok? Y bueno, gracias a todo lo que hemos estado comentando en esta charla, existen casos de uso o casos reales que han pasado con aplicaciones y con empresas como Discord en la que están reportando números que actualmente tienen 11 millones de usuarios concurrentes y han logrado tener hasta 200 mil personas en un mismo grupo de chat. Imagínense la locura que debe ser tener a tantas personas mandando mensajes, mandando imágenes, mandando gis, mandando videos al mismo tiempo y eso lo resolvieron usando Elixir. De hecho, es la empresa que es más grande y que está utilizando actualmente Elixir. Y bueno, ya para finalizar esta charla regresamos a nuestra pregunta original que era ¿cómo podemos programar sistemas que se comporten de una forma razonable ante la presencia de errores? Y la respuesta es, bueno, procesos pequeños y aislados, hacer el uso de paso de mensajes para comunicarlo, tener tolerancia a fallos, tener un scheduler apropiativo y poder hacer un debugging fácil. Pues bien, esto es Elixir y pues la verdad muchas gracias por estar aquí. Este es un Q, pueden tomarle una fotografía, es el enlace directo a nuestros slides y también al final de aquí pueden tener una referencia de todos los enlaces que hemos utilizado para hacer esta charla. Muchas gracias. Aplausos. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Algún proyecto open source grande para ver ejemplos de código de verdad grande en el sitio? Bueno, la pregunta es si hay algún proyecto open source grande con código real que podamos recomendar en Elixir. ¿Cuál es el más interesante? Podría decir de Sasha es open source. Existen muchas librerías, perdón, bibliotecas que utilizan Elixir como tal. Una de ellas es ¿Cuál podría decir? Bitop también se utiliza. Y hay uno muy interesante que mencionamos que hay un sistema de dependencias que se llama Heads. Tú declaras la dependencia y Heads permite hacer toda la descarga y hay una página web hecha en Elixir donde tú puedes buscar dependencias para ver las versiones y copiar el código y ponerlo. Todo eso está hecho en Elixir. Entonces, es una buena referencia si quieren empezar. Y algo también que me ha gustado es la documentación como tal de Elixir. es muy amigable en la misma página de Elixir ORG pueden encontrar bastantes ejemplos de todas las funciones que existen desde cómo crear un proyecto desde cero. Y algo que también podría decir es que la comodidad ha aportado mucho al tema de ejemplos. De hecho, puedes ir a Bridge Connect que es de Elixir. También tienen todos sus repositorios que han dado talleres y han dado cursos alrededor del mundo así como Elixir Gears también. Dentro de los repositorios existen todas las aplicaciones que se han utilizado para dar ejemplos y usar Elixir. Hace un par de años leí algo acerca de Erland que hablaba de hacer despliegues en caliente de código. Quería saber si podías un poco ampliar de qué iba más o menos porque no me quedaba muy claro que era muy profundo el artículo al respecto. Pero hablaba de eso, de hacer despliegues en caliente del código. La pregunta es que hace un tiempo esta persona leyó un artículo que hablaba de que en Erland era posible hacer despliegues en caliente y nos pregunta qué es eso y cómo funciona. Bueno, sí, de hecho, queríamos mostrar un demo de eso pero ya no nos dio tiempo. Básicamente, como todo es un proceso, lo interesante es que los módulos que están ejecutándose, esta colección de funciones dentro de la BIM también son un proceso y están versionados. Entonces, lo que permite hacer eso es precisamente hacer el despliegue de una nueva versión de esa función mientras esta sigue atendiendo. Porque lo que pasa es que mientras está ocurriendo ese despliegue, este proceso que es la versión anterior de su función sigue funcionando y es la que la BIM está a la que le está redirigiendo cualquier petición a ese proceso. En cuanto este ya queda desplegado y ya tenemos su proceso de despliegue, lo que hace la BIM es, ah, estaba apuntando a este, ahora apunto a este otro y nunca hay down times. Ya en una aplicación real, en una aplicación web con servicios, allá hay mecanismos para hacer esto de forma fácil. Cuando se hace un despliegue de una aplicación se genera algo que se llama release y eso ya es parte del lenguaje el incidente, no es ninguna otra biblioteca que les genera es un zip con todo lo necesario para ejecutar su proyecto en un servidor. Entonces, el proceso de despliegue es básicamente desencipar eso y ejecutar un shell script y ese mismo release tiene una, ese shell script tiene una versión que dice upgrade y lo que hace es un despliegue en caliente de toda su aplicación y nunca hay down times. En la vida real se usa, no se usan tan seguido porque, por ejemplo, eso no toma en cuenta cosas como migraciones a bases de datos. Entonces, yo en los sistemas que llegué a llevar, si no había migraciones a bases de datos hacíamos el hot deploy, si había, pues lo hacíamos a mano como siempre. Bueno, muchas gracias por la charla porque ha sido súper clara, me ha aclarado un montón. Gracias. Me gustaría saber a nivel de diseño cómo decidís cuando haces para un proceso o no dentro de un módulo que estás desarrollando. Entiendo que has hablado de que la granularidad pequeña es mejor porque hay más tolerancia a falla, pero ¿dónde está la despráctica ahí? Digamos que qué nivel de división acabas haciendo dentro de la aplicación. Eso es un poco que voy a hacer una parte. Y por otra, ¿para qué tipo de soluciones habéis enseñado algunas muy, muy claras de chat e interacción de muchos procesos y tal? ¿Hay otros ámbitos más generalistas en los que habéis utilizado este tipo de soluciones o son muy de nichos para este tipo de servicios? La pregunta fue ¿cómo se toma a nivel de diseño la decisión de cuándo hacer un spawn para crear un proceso y poner funcionalidad ahí? Y la otra pregunta es ¿qué otro tipo de soluciones son adecuadas para el Echery y Erlang? Además de las que mostramos que eran como mucho de mensajería y paso de mensajes? Contestando la primera pregunta de spawn de hecho quisimos mostrar esto para que quedara claro el tema de qué es un proceso pero en la vida real es algo de muy bajo nivel que realmente no lo utilizas a nivel arquitectura lo que hoy en día utilizamos en Elixir son funciones o son behaviors o comportamientos que nos ayudan a controlar todo el sistema de procesos incluso nos ayuda a supervisar procesos y a esto lo puedes encontrar como GeneServer o Agent que son los términos que se utilizan a nivel arquitectura podría decirte que esto depende de qué tan importante sería para ti que en tu aplicación pudieras levantar un proceso en el tema de pues algo pasó algo inesperado pasó y necesito tener como la trazabilidad por ponerte un ejemplo claro podría decirte que cuando quieres insertar a base de datos o quieres manejar estados digamos que quieres tener como un caché en el cual puedas responder rápidamente el último estatus de tu base de datos o en general puedes hacer un GeneServer o un módulo diferente que recupere ese tema de memoria y creo que es un tema que se discute mucho dentro de la comunidad sobre todo para los que empezamos con el ITSYR y no veníamos del mundo de Erlang y una de las recomendaciones que se da mucho es que no pienses para dividir tu sistema en procesos en temas de funcionalidad para eso tenemos las funciones y módulos que agrupan funciones esa es como la granulidad necesaria sino que pienses en términos de fallos ¿qué pasa si esto falla? ¿quiero que me afecte todo el sistema? ¿sí o no? a lo mejor sí entonces ponen un proceso aparte con herramientas como mencionaba Ana de iGen Servers Tasks cosas así y eso es como lo que tomas cuando estás haciendo el diseño de tu sistema y muchas veces también es prueba y error oye mira esto no estaba corriendo en un proceso y nos tiró todo el sistema entonces debería estar en un proceso y sobre la otra parte hay un proyecto muy interesante que es el más usado de hecho que se llama Finish Framework Finish Framework no tengo internet bueno se llama Finish Framework y con eso te permite está basado en Rails en el sentido de que puedes hacer aplicaciones muy rápidas y puedes hacer aplicaciones web muy rápido y ya les da todo les da controladores les da acceso a base de datos ellos usan proceso por ejemplo en dos formas una cada petición que llega a su servidor web es un proceso aparte entonces si algo falla no tira las demás conexiones a otro lado donde lo usan la conexión a base de datos cada conexión a base de datos es un proceso y ahí no se crean muchos procesos se crea un número fijo de procesos un pool de procesos y cada que ustedes hacen una operación a base de datos se usa alguno de esos entonces con Finish es muy fácil hacer aplicaciones web o APIs de forma muy sencilla algo que es muy bueno para usar Finish específicamente son los WebSockets entonces no lo mencionamos pero todo esto está funcionando como WebSockets ¿por qué? porque cada conexión es un proceso entonces si tienes una aplicación que va a usar WebSockets algo muy interesante que puedes hacer es el Itzir con Finish y listo es un nicho y algo muy importante ¿para qué no es bueno Erlang y el Itzir? yo me acuerdo cuando alguna vez hablaba con Robert Birdring que es uno de los creadores bueno yo y otras personas lo estábamos cuestionando al respecto y él no nos entendía qué le estábamos preguntando hasta que se dio cuenta y dijo ah ya sé qué me están preguntando me están preguntando si todo el sistema que no sé si quieren crear un sistema lo pueden hacer con Erlang ¿por qué? porque veníamos de backgrounds con cosas como .NET y Java donde sí todas las hacen Java vamos a usar JavaScript para todo y él decía no, no tiene sentido Erlang es bueno para este tipo de cosas de sistemas distribuidos tolerantes a fallos pero es lento para hacer cosas de procesamiento por ejemplo entonces para eso lo que haces es que puedes encapsular procesos de sistema operativo en Erlang y monitorearlos con Erlang él nos comentaba él tiene toda su vida haciendo esto decía de todos los sistemas que he hecho con Erlang solamente uno ha sido completamente en Erlang siempre usamos cosas como C por ejemplo que es muy rápido entonces quieren calcular algo que va a ocupar mucho tiempo es muy fácil con Erlang mandar a llamar funciones de C y encapsularlas en un proceso entonces si se muere no mata a todos los demás también tiene soporte para Java para Python y últimamente para Go y hace poco le añadieron soporte para Rust entonces Discord lo que hace es que usa Elixir para encapsular procesos y para cosas web pero para cosas que requieren mucho desempeño muy buen desempeño manda a llamar funciones que ellos construyeron en Rust y el último nicho que se está poniendo de moda en la comunidad de Elixir es el frontend hecho en Elixir nada que ver con JavaScript no estamos ejecutando y de hecho justo lo que menciona Eric este proyecto lo que ustedes ven en frontend las gráficas están utilizando toda la parte de WebSocket usando Elixir como un nuevo framework que se llama LiveView entonces básicamente todo el HTML se genera en el backend y se empuja con WebSockets a navegador ¿Hay soporte para trabajar en multitreads o solamente son procesos como tal? ¿Para trabajar en multitreads? Multitreads Ah ok la pregunta es si hay soporte para trabajar en multitreads o solamente son procesos la respuesta es no no se pueden crear threads dentro de Erlang y de hecho cada proceso si se fijan tiene un solo thread entonces todo lo que probaron ahí tiene un solo thread y este también es una ventaja y desventaja uno de los problemas que tuvo Discord con esto fue que debido a esto cuando alguien no sé en una sala de chat había 200 mil personas era lento enviar mensaje a esos 200 mil procesos entonces lo que crearon es un sharding de procesos dijeron a los 200 mil los vamos a particionar en 100 procesos entonces 2000 en cada uno y le enviamos un mensaje a 100 procesos en lugar de a 200 mil ¿es todo? bueno listo muchas gracias aplausos aplausos gracias gracias gracias